Desde lo que corresponde al Poder Judicial, dar a conocer a nuestros usuarios, a las personas que tienen necesidad de acudir a trámites judiciales para solucionar algunos problemas de ellos, que los tribunales van a estar atendiendo tal como lo estábamos haciendo en la segunda cuarentena, es decir, con un trabajo en modalidad remota, es decir, por los medios electrónicos, pero también con turnos presenciales de parte de todos los tribunales, de manera que allí podrán acudir cuando los medios electrónicos no les sean factibles, cuando su conexión les cause problemas o tengan algún otro tipo de inconveniente y las urgencias. Esta medida también, en ese sentido, tiene, dijéramos, la finalidad de colaborar también con las autoridades sanitarias, en el sentido de que las personas puedan acceder a los servicios judiciales, pero desde su casa. Y las urgencias las ha definido el Poder Judicial en orden a lo que se trata de violencia, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, ese tipo de violencia, la que se denomina intrafamiliar preferentemente, y también todo lo que tiene que ver con tu teleprotección de los niños. Respecto de los otros, 10%, primero y segundo, 10 y después 20 ya, el trámite está expedito y respecto de todos ellos, la oficina virtual que brinda el servicio de los tribunales de familia está también expedita y bien atendida. Continuamente se está reforzando, por lo tanto, ese es el modo más recomendable.